¿Cómo están? Buenas noches Yo soy Washi Y esto es Hasta un Ciego Lo puede ver Espero que estén bien toditos ahí En sus casitas, disfrutando de la familia Estando ahí Tranquilito, no hay que salir No hay que cuidarse Bueno, esta noche tenemos A un invitado muy especial en Hasta un Ciego Lo puede ver, no es nada más Y nada menos Que Hugo Delín Tenista profesional ¿Cómo estás Hugo? Buenas noches Buenas noches Muy bien, gracias a Dios Todo tranquilo Muchísimas gracias por la invitación No, gracias a vos por estar con nosotros Aquí en el programa Pucha es Es todo Un honor tenerte aquí Y bueno Mira, hay varias cosas Que he estado viendo De toda su trayectoria Has competido con grandes del tenis Nadal Verloc Andriosi Has estado en varias competiciones Torneos Challenger En torneos Futures Y pucha Has hecho de todo Pero ¿Sabes qué? Tengo una duda Hay una duda viejo Hay una dudita que tengo ahí Que no me la puedo quitar Mira He estado viendo entrevistas He estado leyendo Aquí mis papás Aquí mis papás dicen que tu apellido Se pronuncia Delín Pero yo escucho en otros lados Que es Delien Y en otros es Delien ¿Cómo se pronuncia tu apellido viejo? Sí, se pronuncian de muchas maneras Nosotros lo pronunciamos Delien Delien Esa es la forma Eso, ya estaba con la duda, ¿no? Ya estábamos aquí No, no Que se pronuncia así Y estábamos por pelearnos aquí en la casa Oí Y Mira, has empezado tu carrera En el tenis Desde muy pequeño Entrenando aquí En el justo En el club de tenis de Trinidad, ¿no? Yo estoy ahorita en Trinidad Has estado entrenando aquí Pero mira, también Hay otras áreas, ¿no? Que se practican ahí Natación Fútbol Entre otras cosas ¿Qué fue lo que hizo Que te decantés Por escoger La raqueta En vez de escoger No sé, la piscina, ¿no? Yo pienso que porque Bueno, natación Yo no hacía Ahí cuando iba Al club de tenis La verdad Yo jugaba al fútbol Y hacía tenis O sea Fueron mis dos Y hacía básquet también Y eran mis tres deportes Que practicaba constantemente Digamos Natación Jugaba Participaba en torneos Intercolegiales Pero no practicaba No iba a clase No No me llamaba mucho La atención La verdad Los otros tres deportes Sí Y se me dio Por decidirme En el tenis Por el hecho De que Yo siempre fui Muy competitivo De niño Con todo Y el tenis Era un deporte Individual O sea Es un deporte Individual Entonces No me gustaba Depender De un equipo En una competencia Me gustaba Depender de mí mismo Confiaba Y confío En mis cualidades En mi capacidad Y por eso Más que todo Lo decidí Digamos Un poco egoísta Por ahí suena Pero Pero decidí El tenis Por eso Claro No Yo te entiendo No hay veces En las que es mejor Hacer Uno las cosas Uno mismo Y Es interesante Lo que comentás Porque bueno Tenemos prácticamente O casi la misma edad Yo me acuerdo Que de niño También yo iba Al club de tenis Solo que yo andaba Metido también En lo que es Natación Y esa era Digamos Donde yo andaba Metido Me acuerdo Que tuve En algunos Torneos Ahí Hasta que me dio Papera Me acuerdo Y ya no pude Seguir Me acuerdo Fue frustrante Pero es interesante Lo que comentás Mira Algo que Que quiero preguntarte Y es que Siempre Siempre En cualquier deporte Hay algo Que a uno Le cuesta Le cuesta Dominar ¿No? Por ejemplo Bueno Yo me metí A clases De jiu-jitsu Hace un par De años ¿No? Bueno Hace un año Y en medio De las clases Digamos No hay un movimiento Que se llama Army Lock Y yo No podía Aprendérmelo Me costaba Nunca Nunca O sea Bueno Lo he logrado Dominar Pero ha sido Con mucho esfuerzo ¿No? Yo supongo Que todos Los deportes Tienen eso ¿No? En el tenis ¿Cuál ha sido Cuando eras chico El movimiento Que más te costó Aprendernos Alguna técnica Alguna cosa ¿No? ¿Cuál ha sido? Sí 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 Exactamente En todos los deportes Siempre tenés Una Una piedrita Que te molesta Durante toda la vida Hasta que uno Logra solucionarla Hablando de golpes Digamos El golpe Que Mirá Te voy a decir Yo llevo Casi 22 23 años Jugando al tenis Y hace Cuatro años Por ahí O tres años Que Que recién Empecé a pegarle Mejor al revés Al revés A dos manos Yo siempre tuve Una Una falencia Ahí en el revés Porque siempre Trataba de jugar Siempre con mi derecha Y técnicamente Mi revés No era muy bueno Y hicimos un Un cambio Junto con Con mi equipo De trabajo Que creo que eso Ayudó muchísimo Para dar el salto Para poder meternos Dentro de los 100 Del mundo Pero ese fue el revés El revés Fue uno de los golpes Que más me costó Y de los que Más sufrí En todo lo que Llevo de carrera Y es interesante Mirá Estás diciendo De que Un movimiento Un movimiento En específico Pensás Que ha sido El salto ¿No? A A poder estar Entre los Entre los 100 mejores Es increíble ¿No? Como un movimiento Puede hacer la diferencia ¿No? Dentro de Bueno Dentro de cualquier área ¿No? En un deporte Y Bueno Has estado Trabajando mucho ¿No? Desde chico Tu primer objetivo Fue Estar entre Bueno Llegaste a estar En el segundo Lugar En la categoría Junior Y después Bueno Fuiste creciendo En eso ¿No? También Estuviste Me acuerdo En ese tiempo Aquí en Trinidad En ese En ese tiempo También hubo Un En Por Por apoyarte ¿No? Recuerdo Que Hicieron una rifa ¿No? Para poder Digamos Ayudarte Y así Digamos Lograste también Salir adelante ¿No? ¿Cómo 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 Contaste Esa experiencia ¿No? Esa época En la que estuviste En Junior Antes de estar En En la categoría Senior Después No porque fuiste Ascendiendo ¿Cómo fue esa época? Sí Es Bueno Más que todo Fue una Fue una etapa Muy Muy duro Desde mi Desde mi salida De Junior Hasta Hace por ahí Tres años Es Como el El camino Más difícil Digamos Del tenis Profesional Por el hecho De que no tenés Apoyo económico En los torneos No ganás muy bien O sea Prácticamente Siempre salís Como En negativo Las semanas En cada torneo Que jugás Y viajás Solo Y buscás Siempre hoteles Baratos O alojarte En casas De familia O sea Es una Logística Hay que buscar Para poder Costear Todos los Viajes Todas las semanas En mi carrera En mi carrera Gracias Dios Tuve Apoyo De mucha gente Que creyó en mí Y creo yo Que eso es importante En todos los deportistas En su momento Como vos lo mencionás El señor Prada Mediante Honda Donaron Una 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 motocicleta Donde La donaron Para hacer una rifa Y poder Recaudar Más fondos Y Y la verdad Que Que Trinidad Respondió Increíble Y mucha gente También de Santa Cruz Del departamento El Beni También Y creo yo Que eso fue Algo muy Muy lindo Más que todo Por Por Porque sentí Un apoyo De mucha gente Por ahí Que ni me conocía Y De igual manera Estaba Como Apoyándome Digamos Entonces creo que eso Para mí fue muy Muy importante Tanto obviamente En lo económico Pero también En la parte mental En la parte anímica El sentir de que De que había mucha gente Que confiaba en mí Y Y eso siempre Voy a estar agradecido Si el apoyo Es importante Y la verdad Es que Es lindo Ver Que Que has llegado lejos Porque Bueno Ha habido gente Que desde el principio Te apoyó Y Bueno Se nota Tu agradecimiento Porque Bueno Has ayudado También A nuestro pueblo Aquí en Trinidad ¿No? Con Has venido a donar Por ejemplo Unos equipos médicos Hace poco Y pucha La verdad es que Gracias Gracias ¿No? Estamos aquí Agradecidos Los sanitarios Y Bueno Estamos contentos También de que Hayas llegado lejos En tu carrera ¿No? Y bueno Entre todas Las cosas ¿No? Has hecho mucho Has ganado Cinco competiciones En cinco torneos Challenger Como Como jugador Individual Has ganado Dos torneos Challenger En pareja Y Y bueno Sin mencionar Que has estado Pues en un montón De competiciones Más ¿No? En un montón De torneos Más ¿Vos planeaste Todo eso? O sea Dijiste ¿Pensaste Que ibas a llegar A este nivel? Digamos ¿Lo planeaste? ¿Cómo fue eso? Obviamente Uno sueña ¿No? Con estar En un cierto Lugar En un cierto Ranking Yo siempre soñé Con estar Dentro de los Cien del mundo Y es como Todo proceso ¿No? Porque Es un proceso Largo Imagínate Son Millones Y millones De jugadores De tenis Alrededor del mundo Que sueñan Con estar Dentro de los Cien del mundo Y solo llegan Cien jugadores A estar ahí En ese lugar En todo el mundo Entonces Obviamente Si te pones A pensar Así Lo ves Prácticamente Muy difícil O imposible Y por momentos En mi carrera Lo veía Muy difícil Lo veía Complicado Por Miles de cosas Que van pasando Digamos En el camino Pero Cuando ganas Torneos Y cuando Empezás A tener Buenos resultados O hay semanas Que tenés Buenos resultados Ahí Lo empezás A ver Todo posible O sea El tenis Es un Es un Carrusel Digamos Porque Todas las semanas Competís Por ahí En una semana Ganás Y en la otra Perdés En primera ronda Entonces Es un Carrusel De emoción Estás todo el rato Pensando De que Vas a llegar Otro momento Que no Y otro que sí Y otro que no Y eso por ahí Es donde Donde creo yo Que Te estanca Un poquito Cuando empezás A creer De que Si Si vas a llegar Sin importar Y sin ver Los resultados O lo que vaya pasando En el camino Solamente Solamente confiar En tu capacidad En tu Profesionalismo Para poder Alcanzar tu meta Ahí es cuando Empezás a dar un cambio Y empezás a ver Todo posible Y obviamente Eso fue muy Muy importante Para mí En un momento De mi carrera Empecé a ver Las cosas Más fáciles Más alcanzables Y cuando Estás ahí Y empezás A pensar así Se empiezan A dar las cosas Y empezás A ver Lo cada vez más posible Cuando acordás Ya estás Muy cerquita O ya alcanzaste El objetivo Que te habías planeado Claro Pero en medio De todas esas cositas Digamos Porque me estás Comentándome Que Que han habido Momentos difíciles ¿No? Dentro de tu carrera ¿Podrías contarnos Cuáles han sido Esas dificultades ¿No? Que has pasado Que has tenido ¿Cuáles serían? ¿No? No creo que No podemos O sea No difíciles En el sentido De pasarla muy mal Por momentos Sí Hay semanas Por ahí Que estás Muy cansado Mentalmente Y la pasás Un poquito mal Pero Pero hay miles De circunstancias De sacrificios En el tenis Que yo creo Que nos podemos Quedar hablando Toda la noche De eso De los sacrificios Más grandes Te voy a mencionar De que Que he hecho Ha sido Irme de mi casa A los 15 años Dejar mi Mi familia De Trinidad Me fui para Santa Cruz Me fui a vivir Con mi entrenador En ese momento Con su familia O sea Empecé A vivir Con otra familia Que por más Que yo lo conocía Obviamente Pero cada familia Tiene su costumbre Y tiene su vida ¿No? Entonces Entrar en eso Sin ser familiares Es un poquito difícil Gracias a Dios Ellos Me hicieron sentir Como sus hijos Y Después A los 17 18 años Me fui a vivir A Buenos Aires Completamente Solo En un país Donde No conocía A nadie Algunos jugadores Nada más Y Totalmente Desconocido Todo Y sumándole A todo esto Tampoco es que Tenía Un colchón Económico Muy Muy importante Como para Para hacerlo Más fácil Por ahí Quedándote En lugares Cerca De los Entrenamientos O manejándote En taxi Sino Muchísimas Veces Me quedaba En pensiones O en Casas de familia También Y me manejaba En micro Y tardaba Una hora Dos horas Mirá Yo te voy a dar Un ejemplo De mi vida Ahí en Buenos Aires Que Yo entrenaba En una punta De Buenos Aires Que Prácticamente De la cancha De River Para los que conocen Buenos Aires De la cancha De River Para el norte Hacía tenis Ahí Y en la cancha De Boca Que es Totalmente Al otro lado Hacía físico Y el micro Tardaba Dos horas Dos horas Y media Desde Desde el tenis A la cancha De Boca Que era Donde hacía físico Y de ahí Tenía que volver Porque yo vivía Cerca De donde Entrenaba tenis Entonces Habían días De que De que estaba Cuatro horas Cinco horas Arriba del micro Y almorzaba Algunas veces En el micro Entonces son Son experiencias Que uno dice En ese momento Que ahora Por lo menos Me pongo a pensar Y digo Qué loco que estaba Pero son Son sacrificios Que uno Que uno hace Y que todo eso Te va enseñando A ser cada vez Mejor persona Y mejor profesional Qué increíble Viejo Qué increíble Me ha dejado Con la boca abierta Cinco horas En el micro Viejo Prácticamente Es Tirarte Un viaje De De Trinidad A Santa Cruz Todos los días De cierta forma ¿No? ¿Cuánto tiempo Estuviste allí? Yo estuve Prácticamente Tres años Así Tres Cuatro años Más o menos Haciendo eso Obviamente No iba Todos los días Iba solamente Lunes Miércoles Y viernes Hacía tres veces Por semana Porque había Un preparador físico En el que Confiábamos muchísimo Allá Y obviamente No tenía Como te digo El colchón económico Como para pagarle Y hacerlo personal Y que él venga Para el lugar Donde yo estaba Entonces estuve Estuve cerca De tres años Cuatro años Haciendo el mismo El mismo Trayecto Sí Pues escucha Y bueno Mientras tanto Nos han estado Llegando algunos Mensajitos aquí Alex Sergio Y Armando Mandan saludos Te mandan saludos Y bueno A toda la gente también Sergio Martínez Dice Grande Y un saludo Al crack de Delian Dice Bueno Un saludo Grande a todos Gracias gente Por todo ese apoyo Grande Gracias Gracias Y Mira Es increíble Lo que me estás contando Yo Yo No sé Si podría aguantar Tanto Pero Lo han logrado Y Hay una época Una época Que estuviste a punto De dejar el tenis En el que creo que no jugaste Dos años Si no me estoy equivocando Y volviste a jugar Y volviste a jugar Porque un niño Te había dicho Que era Era tu Era tu fan Y que estaba Que vos lo inspirabas Para jugar tenis También Contame un poquito De esa historia Sí En realidad Fue un año Me cayó ese Me cayó ese Oficiador Obviamente Ahí quedé Prácticamente Sin apoyo Y Me puse a pensar Y dije De que Si seguía así Como Venía Tratando de Buscar en la manera De De gastar lo menos posible De comer No lo que Lo que tenía que comer Sino lo que podía comer No Como tenía Que Como tenía que Descansar Sino era Como me tocaba Descansar En hoteles Por ahí De que no tenés La comodidad Para descansar Y estar al cien por cien Que eso al final En torneos Te Te cambia muchísimo ¿No? Y en ese momento Yo Yo tomé la decisión De dejar de jugar tenis Porque Porque sabía De que Haciendo las cosas Como venía haciendo No iba a llegar A estar dentro De los cien del mundo Por ahí podía llegar A estar Ciento cincuenta Ciento ochenta Pero no iba a llegar A alcanzar mi objetivo Que ciento cincuenta Ciento ochenta Del mundo Te ponías a pensar Es un Es un lugar Muy privilegiado También Pero mi objetivo No era ese Mi objetivo Era estar dentro De los cien del mundo Y poder jugar Lo Cuadro principal De los Grand Slam Y poder compartir Con los mejores del mundo Entonces sentía De que si Si no Lo podía hacer Al cien por cien Y no podía Tener las condiciones Para hacerlo No iba a perder el tiempo Intentando algo Que no estaba convencido De que lo iba a lograr Entonces ahí tomé La decisión De dejar Y en ese momento Obviamente me empecé A dedicar A miles de cosas A llevar una vida Normal Digamos Y Como vos lo mencionabas En un momento Acompañé a mi hermano Más chico A un torneo nacional Que hacía muchísimo tiempo De que no iba Y muchos chicos Se me acercaron Y me dijeron De que Porque había dejado De jugar Ellos me seguían Y era como Su inspiración Digamos Porque históricamente En Bolivia No tenemos muchos jugadores Entre los mejores del mundo Digamos Tenemos hace 40 años 35 años Por ahí Mario Martínez Pero La realidad es que Hoy en día Muy poca gente Lo conoce Y mucho menos Los niños Porque en ese momento No había redes sociales No es lo mismo Que es ahora Entonces Sentí como que En ese momento Como que Les estaba apagando La luz Digamos Como la poca Inspiración Que tenían Los niños De poder ver algo Que se veía imposible A poder hacerlo posible Entonces Tomé la decisión Ahí de volver Y de buscar Y de lucharla Como se pueda Para poder Llegar hasta donde llegue Saber que el día Así me retiré Por lo menos Dije Bueno Intenté Y hice todo Para poder estar Donde Tenía que estar Y llegué hasta ahí Y no quedarme Con nada guardado Y eso me hizo Me hizo volver Qué pintudo Qué pintudo Cómo Cómo El hecho De que alguien Se te apegue Y te diga Viejo Sos O sea Sos la persona A la que seguimos Por qué no estás jugando Y hacer que eso Cambie Tu percepción De las cosas Es No sé Es algo bonito ¿No? Si no hubiera Seguido Con el Tenis ¿Cuáles eran tus planes En ese tiempo? No En esos tiempos Mi plan era jugar tenis No No me importaba más nada Era jugar tenis Si vos me preguntás El año De que dejé De jugar tenis Me gustaban Muchísimas cosas En mi vida Solitaria En Buenos Aires Encontré Una parte De mi vida Por ahí Que no la conocía Que me encanta La cocina Me encanta cocinar Me encanta Estar En 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 una cocina Y Y había tomado La decisión En algún momento De De poder hacer Curso Hasta Para hacer La carrera De chef Fui a A los lugares Donde Donde Pasaban clases Y daban La La carrera Y yo creo Que Apuntaba más A eso ¿No? Y hasta el día de hoy Yo sé que el día Que deje de jugar tenis O por lo menos Me encantaría Tener un restaurante O O estar ligado A la gastronomía Oí Eso Eso Como que No tiene nada Que ver Una cosa Con la otra Pero Bueno Es interesante No te voy a decir Nada Porque Yo estudio Música Pero sin embargo Me dedico a la comunicación Digamos Me dedico más A eso Oí Tenemos que juntarnos Puedo hacer un masajito Alguna cosa Entonces Alguna vez Ahorita me gusta cocinar Aunque cocino Como Cocino más o menos Digamos No es la gran cosa Pero Pero creo que Algunos amigos Ahí Como bien Como bien Mi hermana Se nota Mi hermana Porque cuando cocino Siempre pico las verduras Muy grandes Pero Bueno Como soy yo Que cocino Déjame cocinar A mí No Y si me bota La cocina Ya Ni modo Pues pero Uno Uno descubre cosas Uno va descubriendo cosas De uno mismo Cómo Cómo va avanzando La diferencia Las cositas Que uno Que uno va pillando Y Y bueno Volvamos al tenis Que no hemos ido A la cocina Volvamos al tenis O sea Has estado Compitiendo Con grandes Del tenis ¿No? Con Rafa Nadal Con Carlos Berloc Has jugado Con Roberto Caballés Y con Guido Andreosi Y has tenido Unos partidazos Partidazos Así De toda esa época Bueno Siempre hay recuerdos Bonitos ¿No? Pero ¿Cuáles destacarías Sobre todo ¿No? ¿Cuáles serían Tus recuerdos Más bonitos? Mi recuerdo Más lindo Digamos Lo viví Creo Este año Hablando Obviamente Profesionalmente ¿No? Mi recuerdo Más lindo Ha sido El partido Con Rafa Nadal Ahora En Australian Open Esa ha sido Una de las Experiencias Más lindas Que viví En mi vida También En Roland Garros Cuando jugué Con Chichipas Fue una De las Experiencias Bastante Importantes En mi vida Y la última Que vivimos El último Torneo Que jugamos Que fue La Copa Davis Ahí en Santa Cruz La verdad Que eso fue Muy emocionante Esa semana Fue algo Histórico Que pudimos Conseguir Y creo Yo de que Son sido Mis mejores Recuerdos Digamos Hablando De resultados Y de ambiente Pero después Hay miles De recuerdos También En el circuito Miles de experiencias Que uno va pasando Y en tantos Años De carrera Sí Pues ¿No? Entre esas Cosas Entiendo Que también Su esposa Es Tenista También ¿No? Si no me equivoco Es tenista También Ella ¿No? La conociste Ahí En el torneo Ahora ya no Ahora ya no Pero Pero sí Ella era tenista Ella jugaba Al tenis ¿La conociste En uno De esos partidos? ¿Cómo Se conocieron? La conocimos En un torneo O sea En verdad Ya nos conocíamos Del circuito Algunos torneos Mixtos Que hay En Futures En los torneos Junior También Aunque ella Es un poco Más chica Pero Pero llegábamos A coincidir Porque había Torneos Donde se jugaba En la misma Ciudad La categoría 14 16 18 Años Entonces Por ahí Ella jugaba 14 Y yo jugaba 18 Y Y ahí Podíamos compartir Y la conocía De nombre Pero ya Empezamos a salir Y empezamos A conocernos Mucho más En 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 un torneo En En Santa Cruz Donde ella Fue a participar Yo no Yo no estaba Participando Porque yo estaba Operado de la muñeca Pero fui Al Al club Fui a A ver el torneo Y Y ahí empezamos A hablar Muchísimo más Y empezamos a salir Y Y bueno Ahí Fue que Empezamos a A A escribir Esta historia Que estamos Que escribimos Hasta el día Hoy Es bonito Escuchar eso Es bonito Escuchar eso Y tenés que Escribir un libro Historias De amor Y tenis Ya te veo Ahí Sí Me imagino Me imagino Ahí debe ser Debe ser Bueno Esas cosas Que te cuentan Y decís Como que Te da gusto Escuchar Que alguien Es feliz Y que Que en medio De todas Esas cosas Ha conocido Alguien Especial En su vida Bueno Te cuento Que nos están Mandando saludos María Fernanda Nos manda saludos Dice Grande De alguien Saludos Saludos Bueno Un saludo Grande María Fernanda Estamos ahí Bueno Si ves Que un poco Agacho La cabeza Es porque Estoy con la Tabla de aquí Y voy leyendo Los mensajes Que me van Mandando Y las cositas Y así Digamos Mira Para cualquier Cosa Para cualquier Cosa Uno Tiene que Tener un Equipo De trabajo ¿No? Y Y sin El equipo De trabajo A veces Uno no No puede Hacer O nada O no puede Llegar Donde uno Quiere ¿No? ¿Qué O sea ¿Cómo ¿Qué tan Importante Digamos Porque bueno Yo no No sé De tenis O sea Lo poco Que sé Muy poco Realmente Pero es otra Cosa Estar en el Mundo ¿Qué tan Importante Un equipo Digamos Detrás De vos ¿Qué Bueno ¿Qué tan Importante Es para El ¿No? Para Mí Es Es La parte Más fundamental Digamos Es como Como que La base De la Construcción Que vas a Hacer Si la base Es muy buena Y Está bien Construida Digamos Vas a Vas a Hacer un edificio Bastante grande Y si no vas a Tener problemas Entonces creo yo De que Que El tener Un equipo Atrás Con personas Profesionales De que hayan Tenido mucha Experiencia Y aparte De todo eso Que tengas Una buena Relación Y sientas De que Están En la Misma Sintonía Con vos Creo yo De que Eso es Algo Más importante Para mí Desde mi Punto de Vista Obviamente Yo veo Las condiciones Que tiene Cada Entrenador O cada Persona Digamos Cada Profesional Pero también Pongo la Balanza Muchísimo La La vida Personal Y Cómo es Él Como persona No tanto Como Me gusta Tener Buenas Personas A mi Lado Y Que Se Compenetren Digamos En El En El En En El En el En el En el mismo Objetivo Todos Que Todos Se Comprometan Con El Proyecto De De Saber De que Todos Estamos En En Una Misma En Una Misma Sintonía Como Te Dije De Que Todos Estamos Tirando Para El Mismo Lado Y Todos Estamos Viendo Para El Mismo horizonte Entonces Yo creo Que Si Si tenés Un equipo Así Que Te voy a Ser Sincero Es Muy Difícil Conseguirlo Yo hasta Yo recién Imagínate Hace Un año Por ahí Que te puedo Llegar A decir O Seis Meses Que te puedo Llegar A decir De que De que Encontré Mi Equipo De Trabajo Completo Digamos Con 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 Kinesiólogo Con Entrenador De Tenis Con Preparador Físico Psicólogo Nutricionista Médico Fiebre Bien En la Social Representante Entonces Creo Yo de que Si Si tenés Ese equipo Y lo podés Llegar A Armar De la Mejor Manera Estoy Seguro De que Vas A Llegar A Cumplir Todos Los Objetivos Que Te Plantees O Se Planteen Con Con El Equipo Y Cuando Viajas Cuando Te toca Viajar ¿Viajas Con Todo El Equipo O Cómo Es La Movida Cómo Le hacen Para Ese Tipo De Cosas Cual Es La Logística Que Maneja No Nosotros Mira Yo O sea El Circuito Al Año Es Más O Más 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 De Treinta Semanas Al Año Son Treinta Torneos Un Torneo Por Semana Los Torneos Grand Slam Duran Dos Semanas Pero Son Alrededor De Treinta Veintiocho Torneos Que Jugarse Al Año Obviamente En Todos Los Torneos Por Ahí Hay Mis Entrenadores De Tenis Por Ejemplo Me Acompaña Alrededor De De Dieciséis A Dieciocho De Dieciséis A Veinte Semanas Y La Otra Parte Por Ahí La Hago Con Preparadores Físicos Con Kinesiólogos Algunas Semanas Hago Viajo Con Con El Entrenador De Tenis Y Preparador Físico Otra Con Entrenador De Tenis Y Kinesiólogo Y No El Preparador Físico Entonces Es Dependiendo De Cómo Te Organice Dependiendo De La Parte Física Cómo Venís Si Tienes Algún Dolor Es Preferible Viajar Con Entrenador De Tenis Y Kinesiólogo Pero En Realidad El 100% De La Semana Viajar Con Entrenador De Tenis Y Después Va Sumándole Por Ahí A Otra Persona Ya Sea Preparador Físico O Kinesiólogo O Algunas Veces Que Por Ahí Estás Bien De Físico Estás Sano De Salud Y Necesitas Por Ahí Más Un Compañero Una Persona Que Te Ayude En La Parte Mental Va Al Psicólogo Entonces Nos Vamos Manejando Y Vamos Viendo En Conjunto Qué Necesidades Tenemos Durante Cada Gira Y Así Lo Vamos Dividiendo Dígame Sí Treinta Treinta Semanas De O sea Que Estás Viajando Treinta Treinta Torneos O sea Es Harto Es Harto Y La Verdad Es Que Bueno No sé Qué Decirte Es Algo Que Yo Veo Y Digo Fiebre O sea Y Estar Viajando Todo El Tiempo Participando En Torneos Debe Ser Todo Una Experiencia ¿No? La Verdad Es que A mí Te soy Sincero Siempre Me llamó La Atención Pero Como No Puedo Ver Bien Que Es Pucha Juego Tene Apenas Apenas Puedo Juego Y Juego 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 Conocer Estos Detalles Estas Cositas La Gente Que Nos Está Viendo Debe Estar Diciendo Mi Ancha Mira Quiero Quiero Preguntarte Dentro Juego 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 podés viajar por ahí a todas las semanas con ellas, entonces creo que es muy importante este momento para todos los tenistas en general, porque llevamos una vida muy sacrificada donde por ahí compartimos muy poco con los seres queridos con las personas que a uno le tiene mucho más afecto en mi caso de mi familia y me imagino que en el caso de los demás también y uno aprovecha este momento y aprovecha de pasar todo lo que por ahí el tenis no nos deja todavía en este momento que obviamente cuando después dejas de jugar tenis aprovechas el doble y vas a tener muchísimas más oportunidades de pasar mejor con la familia y después a largo plazo tratar de poder volver al ritmo de competencia lo más rápido posible porque obviamente todos vamos a vamos a volver en las mismas condiciones eso es muy interesante a todos nos viene muy mal este parate obviamente pero no es una ventaja para uno ni para otro porque estamos todos iguales entonces creo yo que va a ser muy interesante tratar de volver yo me estoy engordando de estar así sin hacer nada no si por eso seguí 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 que te cortes es como es como decir vos o sea es difícil es difícil mantenerse ¿no? porque uno nosotros estamos acostumbrados a tener un desgaste físico muy importante día a día y ahora no lo estamos no lo estamos haciendo entonces se hace se hace un poco difícil pero como te digo es tratar de de encontrar el ritmo de competencia lo más rápido posible y aprovecharlo y llegar de la mejor manera al momento cuando toque volver y poder conseguir rápidamente buenos resultados sí pues bueno te voy a hacer una una te voy a pedir algo más allá de más allá de 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 preguntarte algo es una petición aquí en hasta un ciego lo puede ver hay algo que siempre le pedimos a las personas que entrevistamos y es que hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo que siempre tiene sueños siempre tiene metas y bueno quien sabe no tal vez hay algún tenista que está con ganas de de salir adelante darles un consejo ¿no? un consejito ahí decir bueno no sé que salga ahí del corazón ¿no? darles un consejo darles aliento no sé vos sabes de la movida ¿no? ahí está tenés micrófono libre bueno no mirá yo pienso por ahí de que obviamente uno tiene que plantear sus objetivos en la vida ya sea profesional en el lado del deporte o en la vida ya sea empresarial o la carrera que vayas a tener universitaria y además a eso es creer en la capacidad y en las condiciones que uno tiene creo que eso es de las cosas más importantes si uno logra encontrar ese esa confianza que uno se pueda dar creo yo de que va a haber las cosas muy muy posibles de hacer porque cuando uno empieza a dudar o no sabe si puede llegar a alcanzar esto o siente que es muy difícil o siente que le está trayendo muchos problemas ahí empezás a verlo casi todo imposible en la vida nada es fácil todo es difícil todo te va a costar todo tienes un precio y hay algunos por ahí que tienen la suerte de de no sufrir tanto y de llegar más rápido hay otros por ahí que les cuesta muchísimo más y dice ¿por qué este llegó más más rápido si veníamos en el mismo camino o venimos haciendo las mismas cosas pero yo creo de que todo tiene su tiempo y cada quien tiene su propio su propio camino no hay que tratar de sumarse a ningún camino hay que tratar de hacer su propio camino escuchar muchísimo a las personas tratar de sacar lo mejor posible las cosas que te hagan y te sientan positivo de otras personas por ahí que tienen un poquito más de experiencia estar abierto a escuchar estar abierto a aprender no creer por ahí que sabes todo sí confiar y ser un poco egoísta digamos en ese sentido y pensar un poquito en uno mismo en ese momento por ahí puede llegar a sonar sonar feo pero es importante para poder llegar a cumplir todo objetivo y después obviamente uno va a ser todo lo solidario posible pero creo yo de que si uno cree en esa capacidad que uno tiene y llega a ese estado en el estado donde pensás y decís yo voy a llegar a hacer esto y voy a hacer esto y no importa qué cosas se me vienen en el camino si caigo una vez bueno me levanto y vuelvo a caer y vuelvo a levantarme y no importa cuántas piedras hay en el camino sino lo importante es cuántas veces me levanto y cuántas veces tengo las ganas de superar eso de superar esas barreras que la vida te pone porque esas barreras yo pienso que no es para perjudicar sino es para aprender porque cada caída que uno tiene cada barrera que uno pasa te deja una enseñanza y esa enseñanza al final del camino te van a ayudar a ver las cosas mucho más claras y te van a enseñar a ser mejor profesional entonces de los errores de la caída de las decepciones que uno tiene en el camino uno tiene que buscar el lado positivo y todo eso te va a llevar a poder ser un gran profesional y a cumplir tu objetivo muchas gracias Hugo de verdad palabras muy profundas palabras muy bonitas ya saben gente todos los que nos están viendo ahí a seguir adelante a luchar a meterse digamos no hacer como dice Hugo un poco egoísta y a meterle duro porque sin esfuerzo tampoco hay ganancia y bueno seguimos leyendo algunos mensajes más Alejandro a ver espera Alejandro Raúl dice saludo querido Huguito saludo grande nuestra seguidora fiel Eliana dice eres un orgullo gracias por sacar a Bolivia el nombre de Bolivia en alto Jorge Morales dice a ver lo retivo un privilegio ver esta entrevista seguir cosechando victoria si dice ahí está la gente todo el apoyo de la gente que nos está viendo Hugo muchas gracias y bueno ha sido un gusto realmente tenerte aquí hasta un ciego lo puede ver mira se nos está yendo el tiempo se nos ha acabado el tiempo pero realmente ha sido un momento pintudo tenemos que juntarnos un día para cocinar tenemos que hacer alguna cosita de esas yo cocino y vos comes ahí está yo puedo picar las cosas no me des nada pero te puedo picar la cebolla si querés bueno perfecto listo bueno antes de despedirnos decirle a todas las personas que bueno tenemos una variedad de programas aquí en hasta un ciego lo puede ver o digo en lambada perdón tenemos una variedad de programas aquí en lambada el lunes empezamos con la evolución mental y física de everpass con el programa el lunes empiezo un programa de nutrición y de ejercicio ¿no? tenemos también los miércoles y los sábados nuestro programa de pésimos influencers con Pablo Osorio y Valú Álvarez donde no vamos a desternillar comentando las cosas que están pasando en el momento los viernes tenemos bueno conmigo aquí hasta un ciego lo puede ver que es todos los viernes a las nueve o nueve y media de la noche y los domingos tenemos nuestro programa Mami ¿qué es lo que pasa en el mundo? o ¿qué es lo que hay en el mundo? mejor dicho que es un programa en el que hablamos de política y de economía es un programa brutal se los recomiendo porque o sea para los que no entendemos nada de política ni de economía ellos se encargan de explicar neblón así con maicitos como para que podamos entender se los recomiendo muchísimo gracias por sintonizarnos pueden encontrarnos en Instagram en Facebook y también en Youtube y bueno si quieren seguirme en mis redes sociales también yo tengo Instagram Facebook también tengo un canal de Youtube que se llama Washi TV que estamos ahí subiendo videitos pero también hay algo que aquí estoy seguro Hugo ¿qué redes sociales tenés para que la gente te pueda seguir? yo tengo Instagram Twitter y Facebook en las tres tengo lo mismo Hugo de Lien Hugo de Lien tengo ahí el check en todas mis en todas mis redes sociales entonces el verificado entonces creo que de esa manera por ahí me pueden encontrar que pintudo muchas gracias Hugo ya saben gente lo encontramos en Instagram en Facebook como Hugo de Lien ¿listo? muchas gracias Hugo por estar de nuevo aquí te agradezco realmente ha sido una entrevista muy bonita hemos aprendido mucho yo he aprendido mucho y bueno espero espero encontrarte en otra ocasión ya sea aquí entrevistándote o tal vez en alguna otra actividad no sería muy bonito poder encontrarnos de nuevo ¿no? un abrazo y también a nuestra querida gente un abrazo todos los que nos están viendo se los quieren mucho cuídense mucho y bueno nos vamos a ir despidiendo hasta luego nos vemos bueno muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se sumaron a la entrevista creo que salió muy buena y pudimos aprender ambos de todo así que les mando un abrazo grande y ojalá y Dios quiera de que de que nuestro Beni no sufra tanto que tratemos de de cuidarnos mucho entre nosotros y poder llegar a a volver a tener una vida normal sí por favor cuídense mucho no estén saliendo cuídense procuremos guardar de forma más lo más estrictamente que podamos la cuarentena la salud es importante por favor cuidémonos ¿listo? un abrazo se los quiere mucho de verdad y nos vemos en el próximo programa hasta luego chao chao ¿qué onda? yo soy Washi y en mis 26 años de vida me he metido en emprendimientos desde Peladingo también he estado metido en las radios estuve metido en un coro y he hecho un montón de cosas y encima de todo esto tengo 5% de visión y vivo en Santa Cruz y si yo puedo ¿por qué vos no? ¿cuál es tu excusa? esto es hasta un ciego lo puede ver